Agua Blanquinos Como emblemas, en nuestra frente han de brillar En la pauca las rocas labradas, testimonian al hombre de ayer Atrás quedaron las hiposticias, él ha sentado a muy señor Hoy compartimos sueños y muchas, porque anhelamos verte mejor Bajo el cielo azul de Cajamarraja, vive un pueblo orgulloso entre las Honestamente forjó su historia, con paso firme, amor y paz Honestamente forjó su historia, con paso firme, amor y paz Para tus hijas el oro y laureles, porque atesoran tu gran tradición Lo a tus hijos, que con el mero, labran los campos de sol a sol Lo a tus hijos, que con el mero, labran los campos de sol a sol Tierra alegre, bella y productiva, desde las cumbres al cálido sur Ríos y bosques, pampas y lomas, son bendiciones y hay que cuidar Pidiendo a Cristo, que día a día, irradia a todos su gran bondad Agua blanquenos, ahora y siempre, a vuestros padres hay que honrar A esos hombres, probos y nobles, que nos legaron, honor y fe Sus enseñanzas, como en remas, en nuestra frente han de brillar Música 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 Música